Hace 490 años el reloj comenzó a correr sobre un corral de piedras, una tierra de héroes, un escenario bendito y santificado desde sus alturas. Sin embargo, el tiempo sigue corriendo y precisamente se nos ha olvidado lo valioso de ese tiempo. No es solo ser bella, hermosa, apasionante, romántica, histórica. Es que si dejamos pasar el tiempo, jamás recuperaremos las horas perdidas. Si bien el pasado nos hizo grandes, el presente es inmóvil y el futuro incierto. Llegó la hora de no dejar pasar el tiempo, de no ver correr las manecillas del reloj. El reto es ahora. Construyamos un presente seguro por nuestra ciudad. Actuemos, y hagamos hoy aquello que no hicimos ayer. Faltan 10 para los 500. El tiempo es ahora.